¡Saludos! Soy Daisy Ramos. Este va a ser el video número 3 de la serie de videos del curso de alambrismo básico. Les dije en el video número 2 que le tenía una sorpresa y es que voy a estar subiendo dos videos a la semana, los miércoles y los viernes. Uno va a ser del curso básico y uno pues de lo que yo desee hacer en ese momento y de las peticiones que ustedes me hacen. Es importante aclararle, vamos a estar haciendo una pulsera en tejido macramé. Queda bellísima. Ustedes saben que a mí me encanta hacer pulseras. Le hice el cierre de la flor y de verdad que queda muy linda. Pero para que aprendan a hacer el nudo, yo voy a estar haciéndolo en estos dos alambres, que son alambres de aluminio. Vamos a tener un video hablándoles de los alambres. Hoy le voy a hablar de los calibres, de la medida del espesor del alambre y para que se usa. Pero yo no voy a hacer mi pulsera en estos alambres. Lo voy a hacer en el alambre regular que utilizo, número 18. Y del número 18 voy a estar utilizando 10 pulgadas, 25 centímetros. Y del alambre número 22 voy a estar utilizando 55 pulgadas, 140 centímetros. Hago mis primeros pasos en este alambre para que ustedes puedan verlo mejor, porque sé que por los colores dorados del alambre no se ve sobre el mat que tengo aquí, que es un mat para hacer macramé. Y si ustedes no tienen este mat, pueden utilizar cualquier plate mat o cualquier donde ponemos las libretas y sujetarlas con cinta adhesiva o con una presilla. Vamos a colocar el alambre número 18 en el mat, ¿verdad? Arriba y abajo pinchándolos. Y vamos a doblar a la mitad el alambre número 22. Como les dije, este no es el caso de estos alambres. Este lo estoy usando como ejemplo. Y el número 22 lo vamos a doblar a la mitad. Y vamos a hacer un amarre aquí. Fíjense que este es alambre muy, muy flexible de aluminio, pero es la mejor forma que tengo para explicarle que vean bien el nudo y aprendan a hacerlo. Aquí vamos a apretar y ajustar. Voy a enderezar el alambre y con mi pinza forrada, y esto lo voy a hacer lo mismo en esta pulsera, o sea, en esta demostración, que en la pulsera regular que voy a estar haciendo. Voy a apretar aquí para que este nudo me quede plano. Y este precisamente es el nombre de este nudo de macramé, nudo plano. Y una vez ya lo tengo apretadito, como es posible, voy entonces a comenzar con el tejido. Uno de los problemas que yo veo con mis estudiantes es que olvidan cuál fue el lado del tejido que hicieron. Y yo por eso siempre comienzo con el lado derecho, que es mi mano diestra, y así no se me olvida cómo comencé. Lado derecho, voy a pasarlo por encima del alambre del lado izquierdo, pero aquí voy a pasar ese alambre por debajo y lo voy a sacar por aquí adentro. Cuando lo hacemos en corto, con menos espacio, podemos ver mejor esto. Por eso no lo hice directamente en mi pulsera, porque voy a tener mucha cantidad alambre número 22 y entonces sería muy difícil que ustedes pudieran apreciar el nudo. Ahora voy para el lado izquierdo, voy a tenerlo encima del lado derecho, lo voy a pasar por debajo y lo voy a sacar por aquí, por el círculo. Y entonces voy a apretar nuevamente y lo voy a llevar hasta arriba. Y ya aquí tendríamos nuestro primer nudo plano, porque un nudo plano se compone de un lado derecho y un lado izquierdo. Voy nuevamente al lado derecho, lo paso sobre el lado izquierdo, pero lo paso debajo del alambre de la base y por dentro, hacia arriba del alambre contrario y lo llevo nuevamente hasta. Ya aquí tengo los alambres que voy a estar usando para la pulsera. Tengo también los cinco nudos de macramé planos ya hechos, mírenlos aquí. Y tengo los materiales que voy a estar utilizando para la pulsera. En este caso, sustituyendo estos cristales, voy a estar utilizando estas florecitas. Tengo también los rondeles número 3, voy a estar utilizando dos tonos. Y no le digo cantidad porque depende del tamaño que ustedes usen la cantidad que van a usar. Tengo por aquí la primera flor que la voy a pasar por el alambre de la base o el alambre número 18. Y por los alambres número 22 voy a estar pasando rondeles de los número 3. Tengo que verificar, y ustedes tienen que hacerlo así, que la cantidad de los rondeles ocupe el lado completo de la flor. Por eso no les digo si van a ser tres o cuatro, creo que van a ser cuatro por cada lado. Y mientras voy haciendo esto, quiero hablarle del uso de los calibres de los alambres. Vamos a comenzar diciendo que los alambres, mientras más alto es el número, más fino es el alambre. O sea, si es un alambre número 30, que es el número más alto que viene en calibre de alambre, quiere decir que este alambre es el más fino. Si es un número 12, un número 14, que son los números más altos que vienen de alambre, quiere decir que es un alambre más grueso. ¿Y para qué los usamos? Usualmente se consigue desde el alambre número 14 en adelante. Ya pasé por aquí mis cuatro rondeles a cada lado de la flor. Y miren lo que voy a hacer. Voy a ir nuevamente aquí a mi lado derecho y voy a hacer el nudo plano. Voy a colocar mi lado derecho sobre el alambre del lado izquierdo. Lo traigo aquí y lo paso por debajo del alambre número 18, que está en el mat sujeto. Y voy entonces a sacarlo por aquí. Fíjense que por eso quise hacer la demostración de los alambres primero con los otros alambres, porque así con estos alambres tan largos se me hace muy difícil que ustedes puedan ver bien cómo se hace el nudo. Y voy entonces a ir ajustando. Aquí voy a enderezar mi flor para que quede al derecho. Y entonces continúo hablándole. Aquí ya lo que estamos haciendo es la primera parte del nudo plano. Ahora paso el lado izquierdo sobre el lado derecho. Lo paso por debajo del alambre, el lado derecho, y lo saco por el lado contrario, por dentro, hacia arriba. Y ya estoy formando mi primer nudo completo plano. Y voy a continuar haciéndolo, pero hablándole de los calibres del alambre y sus usos. El calibre número 14, que es el más que se consigue, es grueso. Se ocupa o se utiliza para realizar bases para collares, bases para brazaletes. Se utiliza para hacer figuras, formar figuras en las que necesitamos un alambre fuerte. Y se utiliza para hacer algollas, para hacer dijes. El alambre número 16, que también es un alambre grueso, se utiliza para hacer bases, para hacer anillos. El alambre número 18, que también es un calibre grueso, se utiliza para realizar anillos, para realizar algollas, para hacer brazaletes. También los utilizamos en bases, como es en este caso que yo estoy usando este de base en mi pulsera. El alambre número 20, que es uno de los alambres que más se utiliza. Y es importante decirle, vamos a detenernos un momentito aquí, que entre cada patrón de las flores que estoy pasando, voy a hacer tres nudos completos planos de macrame. Ya este es mi segundo nudo. Y entonces les decía que para el alambre 20, se utiliza para encarces de piedras, para ganchos de aretes, se utiliza para enmarcar piedras, para elaborar tejidos, aunque los tejidos yo prefiero usarlos con alambres más finos. Voy a eliminar el color de rondeles claro, porque me gusta muchísimo cómo se ve solo con este color, porque es como un cremita, un beige. Y ya adelanté aquí tres de los patrones. Voy para el del centro, que es la flor un poco más grande. Voy a pasar nuevamente los rondeles por cada uno de los alambres número 22. Y voy a continuar hablándoles de los alambres. El alambre número 22 se utiliza para realizar engarces de nudos de rosario. Voy a eliminar el color de rondeles claro, porque me gusta muchísimo cómo se ve solo con este color, que es como un cremita, un beige. Y ya adelanté aquí tres de los patrones. Voy para el del centro, que es la flor un poco más grande. Voy a pasar nuevamente los rondeles por cada uno de los alambres número 22. Y voy a continuar hablándoles de los alambres. El alambre número 22 se utiliza para realizar engarces de nudos de rosario, de nudos de ahorcado, para tejido vikingo. El alambre número 24 se utiliza para realizar engarces de rosario, o técnica de nudo de ahorcado. Se utiliza cuando tenemos cuentas o piedras con orificios o perforaciones pequeñas para poderlas entrar. Es uno de los mejores alambres que sustituye el 20, que quizás el 20 es el más utilizado. Y rellenar brazaletes, pulseras, arrancadas o argollas, como le decimos nosotros. El alambre número 26 es uno de los alambres también que yo más utilizo para tejidos. Es un alambre un poco más delgado. Se utiliza para bordar figuras, para brazaletes, para utilizar, hacer tejidos. También con ellos podemos hacer amarres. El alambre número 28, ya este alambre es uno de los alambres más delgados. También con el alambre 28 hacemos tejidos como es el crochet en alambre o ganchillo. El punto peruano también podemos utilizar el alambre 28 para hacerlo. Y nos quedaría el alambre 30, también el alambre 30 es el preferido para hacer el punto peruano o en crochet en alambre o ganchillo. Y se usa para hacer tejidos, también se usa para rellenar, para amarrar. Ya aquí estoy casi terminando, me quedan solamente dos flores por colocar. Y terminé con la explicación de los calibres de los alambres y sus usos. Voy a sacarla ya de el mat y voy a enderezar los alambres. Y voy a colocar la cerradura. Esta cerradura que es en forma de rosa, yo la hice en el video número 2 de esta serie de videos. Voy a colocarlo aquí arriba. Ustedes ven una ahí y ponchan sobre ella. Y esto la lleva directo al video número 2, o es el video anterior a este. Voy ahora con los alambres finos que sobraron, voy a dar un pequeño amarre, no mucho, solamente una vueltita o dos. Corto y hago lo mismo con el otro alambre. Aquí corto y con la pinza plana o la pinza redonda remato, que es simplemente apretar ese alambre para que quede muy, muy fuerte. Y voy a hacer lo mismo con este que sobró aquí, una vueltita, dos vueltas. Y voy a dar aquí la forma de la pulsera, ¿verdad? Y aquí voy a cortar más o menos a media pulgada. Estos son dos centímetros. Y voy a llevar hacia mí, luego hacia el frente, haciendo el engarce sencillo. En este momento voy a colocar la cerradura. Esta cerradura les dije que la pueden ver en el video número 2. Y creo que le queda muy bonita por ser también una cerradura de rositas. Y ya en el otro lado voy a hacer lo mismo. Voy a cortar por aquí. Hago mi ojal o engarce sencillo. Vamos a hacerlo así. Y simplemente en este lado es que se va a enganchar la cerradura. Aquí de esta forma. Miren qué bonita se ve. La pulsera queda preciosa. Queda súper, súper delicada. Por aquí tengo la otra que había hecho. Quedan súper hermosas. Espero les haya gustado. Recuerden like and share, me gusta y compartir el video. Nos vemos en un próximo video. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!